Hola mi queridísimo Libra, bienvenido, bienvenida y bueno te deseo excelente fin de año, un próspero y bendecido año 2023 y vamos Libra, vamos a mirar la energía para enero 2023, cómo va la energía en el amor, en el dinero, trabajo, negocios, vamos a ver cómo nos dice Libra, solo un ascendente o eno Libra, cuéntame de dónde me estás visitando, Libra, 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 bueno aquí vemos el Arcángel Miguel, conectas meditación con el Arcángel Miguel para liberarte de unos apegos que tienes al pasado, para liberarte de algo que como que te persigue a nivel mental, emocional, estás anclado, anclado al pasado, un pasado que te ha hecho llorar literalmente o simplemente sientes esa tristeza, ese vacío en tu corazón, pero sabes que es lo bueno acá, que tú ya te diste cuenta de eso, ya eres consciente de eso, entonces el Arcángel Miguel conecta con el Arcángel Miguel para que protejas tus pensamientos, tus emociones y sentimientos, porque ya estás, o sea el Arcángel Miguel te ayuda y la divinidad te ayuda a salir de este ciclo, vas a salir de un ciclo de tristeza y de dolor que cargaste por todo este año 2021, incluso desde hace nueve meses atrás, llevas como una pena, llevas como una pena, un dolor en el corazón muy fuerte, vamos ahora, veo para muchos cambio de casa, cambio de casa, veo, siento acá, como que quieres estar en tu lugar, solo, sola, tranquilo, así estés sola, no necesariamente con una pareja, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vibra con tu energía, en el amor para enero, bueno salieron dos cartas, iba a sacar tres, salieron dos cartas juntitas y mira, mira lo que nos habla, mira, ese amor, Mira, hay una sincronicidad en este tema y definitivamente enero es un mes importante para ti, seas porque ya estés pensando como en alejarte, en alejarte afectivamente de alguien, ¿sí? Porque estés con él o con ella o porque ya quieras, ya puede que no estés con esa persona, pero ya quieras quitarla de tu mente, ¿sí? Porque has sufrido mucho en silencio, has llorado en silencio como nos lo dice esta carta o incluso has llorado en el alma, no necesariamente has derramado lágrimas y esto te ha llevado a sentirte derrotado, derrotada física, energéticamente, decir yo ya no quiero nada con nadie más, es importante que mejores mucho la comunicación contigo mismo, de qué forma te estás hablando, de pronto te puedes estar sintiendo culpable por ello o para tú hacer esta despedida, ¿sí? Y es importante que tú hables, que cierres ese ciclo, ¿sí? Si aún no lo has hecho, para muchos enero va a ser, tú dices yo quiero año nuevo, vida nueva y que tú hables, tú comuniques y puedas decir ya no quiero más, porque lo has querido hacer desde hace mucho tiempo, has llevado este dolor en tu corazón, pero ya llegó el momento, claro, que eres tú quien decide cuándo y cómo hacerlo. Vamos a ver qué nos dice el tarot acerca de esta situación en el amor, enero 2023. Bueno, muchos sueños, muchas ilusiones, aquí, tu energía se ve un poquito como a la defensiva, creer en el amor, tú sigues con tus sueños, ¿sí? Tú tienes tus sueños, tus ilusiones, hay alguien, yo veo que hay alguien, mira, que está como lejos, en otra ciudad o en otro país, que está muy pendiente de ti, veo que está muy pendiente de ti, han surgido expectativas, sueños entre los dos de construir algo juntos, puede ser en términos de amor o puede ser, pues, amor de pareja, pues, de un matrimonio, algo así, pero veo que también puede ser a nivel de amistad, hay alguien que te quiere, que te quiere y te valora mucho como persona. Aquí yo veo un nuevo ciclo en tu vida con alguien que está fuera, que está fuera de tu ciudad. Un nuevo ciclo comienza para ti, de pronto puedes estar un poco prevenido porque no quieres volver a caer en lo mismo, pero yo veo que esta persona inicialmente te quiere ayudar, apoyar, colaborar, podría ser un signo Leo, Scorpio, Aries, Acuario, puede que resuenen contigo en este momento. Para otros, mira, veo acá una estabilidad familiar, eso que han querido, o que esta personita con la que tú quieres estar estaba en la distancia, pero dice, mira, yo definitivamente para ser feliz, yo quiero estar contigo. Puede ser que tú le manifiestes a esta persona, este es otro escenario, esta es una lectura muy rica en información, ya tú miras con qué contenido resuenas. Puede ser que tú te has sentido solo o sola y tengas que hablar con esta persona, mira, yo veo que las cosas entre los dos ya no están fluyendo, yo me siento solo, sola, tú estás lejos, esta persona lo reflexione y diga, mira, yo voy a viajar, voy a viajar hacia ti o tú viajas hacia mí, pero esta situación la vamos a solucionar, ¿sí? Así que ahí te dejo para que mires con qué mensaje resuenas. Vamos ahora, mira, yo acá me encuentro, puede ser que vayan también a un viaje de amor, a una playa, o un río, un lago, en donde se empiecen como a sembrar ilusiones, o que tú siempre se ilusiones en una persona. Te veo aquí como ilusionado con ese alguien, ilusionado y un poco prevenido también, con un poquito como de sustico. Vamos ahora con el dinerito, el trabajo, bueno, mira, excelente libro. Aquí veo nuevas asociaciones, alianzas que llegan para ti, pueden ser nuevos proyectos, firmas un contrato con alguien, puede ser a nivel físico o haces un contrato verbal con alguien. Son alianzas muy positivas, muy positivas, ¿sí? Porque es algo nuevo, es algo que tú has querido desarrollar, es una nueva persona que hay, que hay con la cual tú vas a negociar, en la cual se marca un éxito. Pero así como también está todo lo bueno cuando tú empieces a florecer, te empieza a ir bien, no dejan de estar estas personitas que engañan, que manipulan, que ven este éxito tuyo y dicen, vamos donde libra, vamos a ver cómo podemos enredar, manipular, estafar. No estoy diciendo que sea esta persona, esta persona que llega con nuevos propósitos, a comenzar algo nuevo. Aquí se requiere de mucho análisis y también que le ponga sentimiento, sentimiento a lo que estás haciendo. Se requiere mucho esa parte intelectual, pero también esa emoción, las cosas empiezan por una emoción. Entonces aquí veo una alianza muy bonita, puede ser incluso con tu pareja, pero tú estás en una armonía, en una felicidad, y hay personas que envidian, que quieren decirte mentiras, de hacer opacar aquello que tú quieres. Y mira, definitivo tú comienzas algo nuevo, un nuevo trabajo, un ascenso, un nuevo proyecto en el mes de enero, pues un mes de nuevos comienzos en términos de ingresos, dinerito y economía. Así que también por la invitación es estar pendiente a esos lobos disfrazados de ovejas que hay por allí. O sea, está todo esto positivo y también hay alguien allí. Y también hace una invitación a que, al autosabotaje. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos un autosabotaje consciente o inconsciente. Así que analiza bien esa parte, que de pronto ese sea el bloqueo para alcanzar esta prosperidad, o que avances en tus proyectos, en tu economía. Vamos con un complemento a esta lectura. Mira, veo que tú adquieres maestría. Maestría en lo que tú haces. Te vas a volver un experto, un consejero. Vas a tener, o sea, lo que tú hagas, ya sea propio o para alguien, esto te enamora, te encanta, te gusta, le pones voluntad, trabajo, ¿sí? Haces todo para que esto funcione bien. Y ¿sabes qué? Tú vas a recibirte esos frutos, esos árboles, hablándole simbólicamente que tú siempre te van a dar frutos, te van a dar economía. Y esa propuesta va a estar presente para ti en enero. Va a estar ahí, ahí para ti. Así que acógela con perseverancia, con pasión, ¿sí? Porque yo veo que va a haber una firma de contrato bien interesante. Estas alianzas van a ser muy, muy fuertes. Veo esas alianzas con Leo, Géminis, Virgo, Tauro, Tauro. Y veo alguien también que te proporciona un dinero que has estado esperando, llega a ti. Así que tú eres él o la que le pone, digamos, la inteligencia, la fuerza a ese proyecto. Puede que haya una sociedad, pero tú le pones la pasión y la fuerza a ese proyecto, a ese dinero que te va a traer muy buenos frutos. Y vamos con un mensaje adicional. Bueno, definitivamente es un mes en donde dejas atrás un pasado. Viene la transformación para ti. Vienen nuevas cosas. Es momento de empezar a disfrutar de aquello que tú has anhelado, de buenas compañías, dejas atrás malas compañías, dejas atrás hábitos que no, que te diste cuenta que no eran muy buenos en tu vida. Definitivamente comienza algo nuevo, enero, mes de celebración y de cambio. Así que mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura.